Actúen como si no pasa nada, actúen como si no pasa nada, ya, ya llevamos nuestras hamburguesitas Exacto, y vaya que hamburguesitas Aquí es una Hola que tal mis amigos a un nuevo video El día de hoy Mario vamos a volver a meter comida al cine, y que vamos a meter el día de hoy Vamos a meter unas exquisitas hamburguesas Vamos a ver si podemos aquí como lo pueden ver, no lo hagan en casa No, no, solamente vean los videos Solamente esto lo hacen personas certificadas, que ya lo han hecho varias veces Oye, como la costumbre siempre lo hacemos cada vez que viene Nano Exacto, aquí está Nano, de hecho, pues ahorita va a pasar el cine con nosotros también, ¿verdad Nano? Claro, vamos a ver la película de Joe Y a disfrutar de esas ricas hamburguesas Vamos a ver en Diana Jones el día de hoy Así que Mario, vamos a escoger nuestras hamburguesas y volvemos, ¿te parece? Sí, vamos Se llegó el momento de comprar unas hamburguesas Mario Que es lo más difícil, es lo más difícil, ¿tú crees o no? Es lo más difícil que viene después Aquí hay mucha, mucha variedad de hamburguesas Aunque también cambian mucho No, la mayoría nomás cambian el pan De hecho aquí, pues como ya pudieron ver, viene Nano y también ahorita lo que vamos a escoger es el sabor Y ya de ahí viene lo difícil, lo complicado, ocultar las cosas Porque como ya saben, es lo más difícil, o sea, la ventaja de este cine Mario Que la seguridad ahorita anda un poquito no tan activa como lo fueran otros cines normales Pero vamos a aprovechar, güey Pues sí, pero espero, no lo hagan No, no lo hagan O háganlo, pero háganlo muy perfectamente porque sabemos que en otros lados, en otros cines, sí se ponen muy, muy quequillosos Bueno, o sea, si están muy necesitados o de verdad no tienen tanto dinero, pues... Háganlo, de todos vos, es la aventura A ver, pues, bueno, es que... Es la aventura, güey Es que van a tener experiencia de las travesuras que se hacen, pues, pero... Y se llevan, todas estas aventuras se llevan Pero está bien y está mal, a ver, pero... No les hacen nada a las empresas De todos vos, están gastando una hamburguesa exy de castillo Ay, y aparte van a comprar allá adentro unas palomitas Exacto, o sea... No pasa nada, de todos vos, es la experiencia, Mario, y sabemos que... Nosotros en la juventud, güey, la neta a veces no nos alcanza como para comprar tanto en el cine, güey No más trigo, dos pesitos Exacto No más para el moleto, o sea... Aquí nos ahorramos mucho Y cenamos, aprovechamos a cenar No, no más en comer pura palomita Y al Nano, ¿qué le vas a pedir? No sé quién quiera, Nano Una de pollo ¿Aquí te vas a hacer una de pollo, ah? Es que en El Salvador, la mayoría, Mario, vente de pollo Come de pollo, pues, por eso le gusta mucho el pollo al Nano Así que va a pedir una de pollito Entonces... Nosotros lo vamos a pedir, entonces vamos... Ahorita vamos, pues... Ya me deciden por cuál Sí, yo también, ya sé cuál La que está ahí arriba A mí me gusta la de Big Andrew Para las personas que nos quedan a invitar una hamburguesa Ya, aquí está nuestra recomendación Nano de pollo, se la invitan de pollo Nosotros, yo, con pan sin nada de semita Y ya, Mario... Así que, ahorita que te llamen Vamos a acomodar las hamburguesas, ya que las cuidamos Ya llevamos nuestras hamburguesitas Exacto, y vaya que hamburguesitas Fíjate No, es que se ven chiquitos aquí, güey Es que solo pedimos la pura hamburguesa Exacto No pedimos papa Pero te voy a contar algo Algo que pasa ahí adentro Nano pensó que había pedido una de pollo Ajá No supo, y no, pidió una con doble carne Exacto, se equivocó Es que... Vienen los nombres bien raros Ustedes saben que cuando uno va a comprar Ya son Cart Jr., McDonald's o Burger King Los nombres de esas hamburguesas, güey, vienen diferentes Sí Me compró una Monstro Una Monstro compró Monstro, Monstro Monstro, Monstro Pero él la quería de pollo y al final salió con doble carne Al final pues le salió un poco más caro Nano, no quería esa Pero le decimos, Nano, sale más cara, es la más buena Compró la más buena sin querer No, es la más cara Ajá Casi 200 pesos, o sea Exacto, pero ya ni modo Ni modo 10 dólares Salió más caro Así que ahorita vamos a ir por los refrescos Nomás que primero tenemos que ocultar estas, Mario Esas hamburguesas ¿En dónde las vamos a meter? En mi mochila, yo pienso Más fácil Exacto, es fácil meter comida Nomás que, como les decimos, en otros lugares, en otros países, en otras ciudades Revisan más Es más difícil, es más complicado Es donde probable Porque hay seguridad Tenemos que ir a otra ciudad, otro país A probarla A ver qué A ver qué sucede Queremos que nos agarren A ver si pasa lo mismo que aquí o nos van a llevar al bote Manete Por meter comida ilegal Exacto A propiedad privada donde no se debe de meter comida Al Salvador Al Salvador Vamos a ir Al Salvador Así que, próximamente yo siento que va a ser la continuación, Mario, otro video En otro cine Porque a este Vamos a ver qué nos pasa al día de hoy Ay, cari Pero esperemos, no nos pase nada, güey Mira, te das de cuenta que aquí hay un bote de basura en nuestra medicita ¿Por qué lo pones ahí? Porque, güey, ¿dónde más lo voy a poner? Está contaminado Nada, nada pasa Al rato te van a salir gusanos Nada pasa Métanla, métanla Ya sabemos cuál es de quién, ¿eh? Eh, pues la mía tiene dos hamburguesas Oye, Pablo, a mí me va a tocar la de Nano No te creas No te creas No te creas No se confundan No, no, no se confundan No te creas No te creas Doble para la hamburguesa Sí, exacto La hamburguesa, no otras cosas No más que esa la tenemos que dejar, Mario Ahí Por la otra puerta Y se la dejamos al policía que ustedes se las coman No, pero debemos de ir a seguridad Es que vamos a entrar aquí Es que ocupamos comprar los refrescos Las bebidas Porque Para ahorrarnos completo todo Y ahí arriba en las malomas Exacto Porque el refresco en el cine es súper caro Bueno, a nosotros sí nos parece caro, güey No más que No sé si dejen grabar en los centros comerciales Creo que no Así que ocultos Bye A meterla en la paquetería esto Ajá, a la paquetería va Y que no se den cuenta que hay hamburguesas Claro Así que Bye, bye, bye Bien, ahora sí ya estamos fuera Ya conseguimos los refrescos Las bebidas Miren, pura pinche Coca-Cola No más que, güey, hay que meterlos Nos va a dar seguridad De hecho Nuestra ventaja es que el cine está ahí arriba Pero ahorita vamos a esconder las Coca-Colas Ya llevamos todas las hamburguesas en la mochila de ahí Que es mi mochila Y pues Hay que Esconder el refresco, güey Bien, bien Fíjate Bien escondidos Exacto Según nosotros Según nosotros Porque, güey, se ve el bulto, ¿no? Como que si fueras a ir a la primaria por primera vez, Mario Si nos quitan la mochila, nos van a quitar todo Exacto Yo me las como, yo prefiero perderme la película, güey Preferimos perder A tirar la comida Eso sí es cierto Yo no voy a tirar la comida, güey Entonces, ¿tú te la llevas? Bueno Ya vi Ya vi que le dio un poquito de miedo A ver No, yo voy a ir atrás de ti Por si te detienen Para salir ahí en el video Simula, disimula, disimula Hay que disimular Disimula, disimulen, disimulen No hay nada Hay que pasar al cine, güey Hay pura ropa, hay pura ropa Disimulen, disimulen No hay nada Ya ahorita vamos a entrar al cine Así que hay que darle, Mario ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues las tengo ahí abajo ¿Dónde está la merca? Ahí está abajo ¿Dónde está? Exacto Ahora no hicimos como el video pasado Que nos incitamos todo, ¿eh? No, y no Es que es más pequeño ahora No, ¿cuál más pequeño? Es que si lo incitamos Hace cuenta que... No manches No se puede, güey Si van a aplazar todas las hamburguesas No, pero también consumimos, mira Ahí está el consumo No, si estamos comprando palomas No, sí ¿Ya pasamos? ¿Ya pasamos? 80 baratos, no había aquí 4 dólares Hay que esperar a nuestro primo Hugo Porque tenemos su boleto Ahorita les vamos a mostrar cuándo entre ahí Por cómo está un montón de seguridad ahí Uy, sí No, ya les hemos explicado aquí Qué sarcasmo, güey Ya les hemos explicado Pero ahorita vamos a empezar De todos modos Si llevan cierto riesgo Porque hay mucho trabajador, Mario Y si la pena, güey, también De todos modos ¿Ya hay que pasar? ¿Tú lo habías hecho? Nunca Nunca Bueno, la vez pasada que metimos los dulces con nosotros O sea, mejor aquí lo he hecho aquí en Vallarta Ajá, solo en Puerto Vallarta Es que allá viene todo bien Sí Próximamente tenemos que hacerlo, Mario Próximamente lo vamos a hacer Lo vamos a hacer allá No importa Es que no le pueden echar a la policía O sea, mejor lo que lo van a hacer es Sacar pues Exacto No entran las cosas Exacto Pero ya este Pues sí lo vamos a hacer allá Sí lo vamos a hacer A ver qué tal nos van a dar Exacto Queremos 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 que nos dé un chingo de pena Te digo como así la puede entrar ¿La puede entrar? ¿Cómo? Que la pondrá en los En las bolsas En las piernas Ahí con tierra Como le hicimos la primera vez aquí Ajá Sí, pero así como le hacemos Como le estamos haciendo en esta ocasión Entonces Entonces sí lo vamos a hacer así Exacto Con cinta allá Para que Poder lograr Entrar con Con las cosas Solo que Allí hay muchos suscriptores que me conocen Ajá ¿Tienen este video? Nooo Oye, sí Cada vez que van al Nando Cuidado ahí viene el Nando Exacto Les culquen de todo Puede traer algo adentro Y luego hay monto Es que revisan los tickets Para la entrada Es de amigos No, es un secretor De vez en cuando Me dice No, no, no Hoy le digo Luego hay un montón de cines allá Mario, no pasa nada Bueno Vamos a ver Indiana Jones Indiana Jones Tan, tan, tan Fíjate La vez pasada Venimos a ver la película De Flash Oye, por favor Si no? Ah, no es cierto La de Spiderman Actúen como si no pasa nada Actúen como si no pasa nada Ya Vamos a lograr Cruzar la frontera No, no Actúen como si vamos cruzando la frontera Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Así, así se que Fíjate Mario Si uno cruzara la frontera así wey Yo siento que rápido pasa Pásito Pero wey Uno diario que va cruzando Imagínate Es que Es que gran miedo Es que gran miedo Yo siento que uno lleva gran miedo El saber que estás haciendo algo mal ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso se dice Sí, como que te pone nervioso Exacto Más o menos yo siento como que Siento que he caminado así Ay, como voy ahorita Para la sala Ajá Como si nada Ah, es un gringo Ay, de chocolate Un gringo de ojos de color Perdida Un gringo No, pero sí Yo siento que es lo que más delatan No, dijera Nano Y ahorita están raptando al marcianito Para que detecte las emociones ¿Verdad Nano? Rápido Nadie va a poder entrar Es que ahorita están talayando al marcianito Exacto Para que saque esa tecnología Sí, Estados Unidos Era IMO 14 como quiera No, me la quitaron Un ojo Un ojo Venga, wey Imagínate la inteligencia artificial Hay que lograr la misión Ajá, exacto Le tomo la inteligencia Imagínate Cómo Cómo consiguieron eso, wey El PSID Para que vean Es que le dieron Como dijera Nano La teoría de Nano Las tuvieron golpe Y golpean al marcianito Para sacarle toda esa información Mario Para empezar, ¿qué sala es? Sala 11 La misma que la vez pasada No Está chiquita No me gustó, wey No me gustó el audio Muy bajito Lo escuchaba bien Pero muy bajito Ojalá le suban más ahora Sí, wey Vamos, hay que esperar, Hugo Más palomitas Ni modo Hay que seguir Hay que entrar, Mario Ahora sí, ya Vamos a entrar Ya que traigo el cargamento En mi espalda Aquí no nos vemos Ya me dio miedo Aquí yo pienso que No 15 minutos después Aquí nosotros ocupamos el flash para ver Son los cortos ahorita Ah, pero ya empezaron los cortos Y aquí ya vamos felices, wey Si logramos pasar Ya pasando aquí la sala, wey Y ahorita, pum Te van a bloquear ahí A la gente Ahorita te van a saclear Oh, si hay gente, wey Si hay gente Ahorita te van a saclear, pum Hay que pasar, wey Ya que es al cine, mira Copyright Copyright de imagen, wey No podemos grabar eso Ya pasamos, wey Todavía no cantemos victoria Bien, Mario, ahora sí No queremos entrar al cine Pero Es más, tú ayúdame A sacarlas, wey Y repartirlas Exacto Aquí es una Y ahora sí Vamos a disfrutar de esa película Y pues Les tratamos qué tal Les pareció la de Janet Young, wey Aquí están, mira, en la mochilita Ya habíamos visto esto Ahí están las cocas Que es lo que son Lo más bonito, wey Me hacía cumplir Y el antojo de las hamburguesas Sí, sí, sí Es por antojo Porque aquí no venden hamburguesas Ajá, exacto Y ya dicen las cosas Y no más todas las cosas, wey Deja darte las Están en alma Están en alma Así que A repartirlas, Mario Y a ver la película Y les tratamos Qué tal les pareció Y cómo nos fue Comiendo las hamburguesas Así que Nos vemos